Buenos días, los aplausos ahí son importantes. Acá sí, buenas tardes, ya estamos. Sí, buenas tardes, a mitad de camino. Exactamente. Estábamos charlando, Facu, de que estás en un momento de tu vida en el cual hace mucho tiempo que no estabas y tiene que ver con esto de tres meses de vacaciones desde que estás. Sí, ahora desde que terminó el último torneo hasta ahora son tres meses. ¿Y hace cuánto que no parabas? Y, a ver, arranqué con la selección juvenil, menor, a jugar la 2 en el 2005, temporada 2005-2006, después 2006-2007 jugué con mi viejo, jugamos juntos con Nicolás Friarte, mi primo, Waldo Cantor, qué sé yo, y jugamos ese año, yo terminé el colegio y de ahí ya me fui para Italia y bueno, fue la temporada de Italia, volver a la selección. 12 años estamos hablando. 12 años en total, digamos, desde el arranque, enfocado con el volei, como que quería hacerlo. ¿Y cómo fue esta decisión? Porque recordamos que para poder estar en estas vacaciones te tomaste un año de lo que es la selección, que está en plena actividad, de hecho va a estar disputando el premundial la semana que viene. ¿Por dónde pasó a la hora de tomar esta decisión? ¿Qué es lo que buscabas? Lo principal era encontrar una renovación, digamos, en este año sabático para poder, bueno, resetear el cuerpo, la cabeza. Como te decía, eran 10, 12 años, fueron intensos, tuve un año en el medio que estuve lesionado por el hombro. Operación, rehabilitación, ver si volvía, cómo volvía a jugar, si volvía a jugar. Y, bueno, muchas problemáticas que también el deporte de alto rendimiento te lleva a esa situación. Y hablar, alejaste, lógico, pero estrés. No es salud. Y está diciendo todo lo físico. Porque también hay una tendencia dentro del periodismo a evaluar, generalmente hasta se menosprecia, cuando uno tiene un problema físico y es evidente y se ve, es más fácil explicar. Y cuando hay jugadores que quizás mentalmente le cuesta, que es algo que se entrena a la par del físico, es un poco menospreciado. A veces es como que decís, bueno, pero este no tiene la mentalidad y un poco se le ataca por eso. Pero también imagino que en estas vacaciones, en todo eso, o en todo el tiempo que venías jugando, el factor mental es agota. Sí, sí, es un factor fundamental. Porque si vos haces algo convencido, con una cierta motivación, con una cierta concentración, el resultado es distinto. Entonces, lo que me estaba pasando era que después de muchos años, muchos desgastes, el haberme ido tan joven, digamos, de Argentina, y dando vueltas, siempre tuve esa idealización de Argentina, que no quiero estar en Argentina, que no puedo estar en Argentina, estoy en otro lado, haciendo lo que me gustaba, empezando una carrera, todo, pero bueno, como vive de 18 años, fue difícil al principio, después, bueno, todas las cosas que se hagan con el voley, hacían que se vaya un poco tapando eso. se fue a lo largo del tiempo, después de un poco, me empezó a cansar, físicamente, por ahí me costaba más, porque no podía hacer las pretemporadas que venía haciendo, entrenamiento, y bueno, después, acercándonos ahora, digamos, después de los Juegos Olímpicos, habiendo tenido también alguna molestia física, el resultado de Río, que fue bastante, si bien fue un torneo espectacular, que eso es importante decirlo, y no se dice por qué hacer, sino porque estuvo realmente muy bueno, jugamos muy bien, pero perdimos en los cuartos de final, y ese fue un golpe duro, porque lo creíamos real. Y con la fase de grupos que habían tenido, y toda la frente a Rusia, además era muy así. Exactamente, primero en la zona, estábamos muy bien, Brasil sale cuarto, en casa, o sea, impensable, Canadá tercero, y bueno, perdimos ese cuarto de final, que fue dolorosísimo, y después, bueno, a partir de eso, también fue la idea, de, bueno, conjuntamente con Julio Velasco, de, bueno, hacer un paréntesis este año, para eso, para recuperar motivación, fuerza, el físico, los dolores, como te dije, estoy, empecé ya a hacer la pretemporada, y me voy en un mes y medio, recién a China, para recién ahí, arrancar la pretemporada con el club, así que, tratando de, de ponerme a punto, digamos, este, un, un quiebre ahora este año, para, arrancar la otra mitad, espero, de la carrera, que se yo. Te hago un parate ahí, antes de meternos a lo que es, vivir en China, y todo eso y demás. Para vos, personalmente, fue difícil, decir, bueno, voy a dejar de lado un poco de la selección, porque es como que estás, en esa dinámica de decir, dentro de lo que es la competencia, más alto nivel, yo no estoy bien, necesito, relajarme un poco, y encontrar estas vacaciones, por otro lado, también, decir, bueno, me voy, y aparece uno que la rompe en mi puesto, y, ojalá, qué pasa, o pierdo mi lugar, o todas esas cosas, que, que van pasando, obviamente, entiendo que, hablarlo con, con Julio Velasco, y que te dé su contención, y demás, hace que uno también diga, bueno, me voy más tranquilo, fue difícil para vos, poder apartarte de todo eso? Sin duda, lo fue, a ver, aparte, viendo lo que sucede, en otras situaciones, el volei, es un mundo, sumamente más chico, pero, cuando Messi, quiso dejar la selección, algunos, bueno, salieron, no, no nos dejes, qué sé yo, y otros, salieron a matarlo, digamos, y eso, es la selección, y, es lo más grande que hay, y, y toda la historia, de mi viejo, exacto, y Conte, este, exactamente, y una cierta, responsabilidad, tácita, que yo tengo, con mi apellido, con mi país, con el equipo, y, y bueno, uno se carga, de, de todas esas cosas, y fue, muy difícil tomar la decisión, bueno, mirá, este año, este, no, ¿Te lo hizo fácil tu viejo? ¿O costó un poquito? Más o menos, más o menos, me la hizo más fácil Julio, sí, sí, se mostró sumamente, abierto Julio, mi viejo ahí, era como, obviamente, no se mete, porque, bueno, esa relación padre-hijo, a ver, es como todas las relaciones, padres-hijo, yo tengo 28 años, la semana que viene, y tus padres no están, diciéndote qué hacer, o no hacer, y aparte tenés que marcar los límites, no me rompo más la bola, de último me equivoco yo, pero soy yo, sí, no me jodas, callate la boca, y vos haces la tuya, yo hago la mía, de último, después te digo, tenías razón, pero no, ahora me voy a equivocar, aunque, bueno, con esto no creo que me haya equivocado, porque, hoy, arranqué la pretemporada ya, con, con otra energía, digamos, estaba, digamos, en una pelota, de nieve, que no podía parar, y me detuve, y ahora me sacudí, la mejor analogía, es la batería del celular, viste, en una noche la cargas al 100%, y ese 100% te dura 3 horas, y cuando ya está, que no da para más, viste, que no la cargas, y no, no termina, de recargarlo nunca, exacto, así que, ahora fue un, un quiebre importante, como para, respirar un poco, sacarme también el, el, la camiseta encima, sacarme la camiseta, que la tenía puesta, todo el año, tal cual, este, y bueno, hoy, vivir, también más, y fuiste, fuiste siguiendo al, al seleccionado, o desconexión total, si, no, lo estuve siguiendo, este, tuvieron resultados como en Córdoba, increíbles, ganando la Brasil, y hablando, este, que, que bueno, es una alegría, enorme, también, por, por el resultado del año pasado, tuve un poco más de suerte en el sudamericano, con Venezuela, quizás, sí, pero bueno, ahora viene el primer mundial, que es el, con Brasil clasificado, exacto, este, el torneo realmente importante de la temporada, eh, así que, creo que, que va a ser muy, muy positivo, porque, eso de Córdoba, como decía, marca también, me puso más contento, aparte, el, el hecho de, de verlos a los chicos, desde afuera, teniendo ese, esa gloria, ese disfrute, esa victoria, es como, sube muchísimo los, este, los ánimos, la energía de, de todos, y verlos, a ellos, este, ganar un partido así de importante, en casa, en Córdoba, fue, espectacular. Sí, son esos disparadores, ¿no? También, sin duda, que aparezcan, también con este proceso de renovación, que aparezcan. Claro, como vos decías, aparece otro, bienvenido sea, tipo, lo importante es que, ganemos todos. tal cual, tal cual. Espero siempre estar, pero, digamos, lo más importante, es, no ponemos las, de hecho, antes no se ponían los nombres, en las camisetas. sí, Argentina es Argentina, los números están para reconocer los jugadores, pero, es Argentina, este, y eso es, es importante también mantenerlo, porque, hoy se usan mucho los nombres propios, y, y lo más importante siempre, es solo la camiseta que estás poniendo, sea Argentina, sea un club, lo que sea, o sea, vos jugás en un equipo, y, ahora te cambio, te cambio un poco, dejando de lado la selección y todo, dijiste que en un mes y medio, te vas a China, ¿qué llevas en la valija? ¿qué lleva Facundo Conte en la valija, teniendo en cuenta que si hay toda una temporada, y que te vas a nada más y nada menos, China, aunque hay que decirlo, es tu segunda temporada. Mi segunda temporada, lo cual es un detalle, y viendo lo que, con lo que me volví de China, este, creo que voy a ir con pocas cosas. Bueno, eso es cierto, ya conseguís, muchas cosas. Este, no, fue, fue una temporada, sumamente interesante, eh, porque fue, salirme de, del mundo que conozco, digamos, eh, porque también en Polonia, y en, en Rusia, por ejemplo, este, bueno, sacando Italia, que, muchos años, que era difícil, pero el, el vole también te mantiene dentro de una cierta, eh, está muy desarrollado, entonces, es un ambiente donde todos se conocen, es mucho más fácil. China es como, primero, que no podía comunicarme, ni con mis propios compañeros, eh, eran risitas, hello, ajá, y ellos también son, más tímidos, entonces, ¿en el equipo hay algún otro extranjero? tenía un extranjero, el año pasado, que, un húngaro, eh, fácil también, ¿no? Hablar con el húngaro. Sí, hablaba en inglés, por suerte, el muy copado, el flaco, y eso hizo que la temporada también sea mucho mejor, porque, a ver, están, tan lejos, están solo, la verdad que pegar tanta onda con, con, con el otro extranjero, porque, con los demás, no, no podíamos hablar. Hablabas algunas cositas, viste, muy chiquita, que lindas zapatillas, ajá, te sonríes, ok, sí, pero, y listo, no podés hablar de, nada. ¿Y cómo hacías para pegarla más rápida? ¿O más alta, o más tendida? Sí, las, las señas, más alta, y más o menos, también, el chino, los jugadores chinos, también, eh, están como, ahora intentando abrirse, de hecho, el entrenador de la selección es un argentino, este, Raul Luzano, eh, tratando de abrirse, porque, bueno, el jugador de chino, como sistema, es como muy, eh, cuadrado, entonces, hace esto, y hace esto, entonces, romper con ese esquema, muchas veces será difícil, pero, a lo largo de la temporada, nos fuimos conociendo, con el armador más, con el entrenador también, como tratamos de, de, de romper un poco, con, con esa esquema, ese esquema, así, tan, tan duro, que tienen ellos, que la pelota viene acá, hago esto, la pelota va allá, hago esto, el sistema puro, digamos, cuando hay que hacer un poco del libreto, exactamente, y la pelota es redonda, entonces, no, no es que la empujas de este lado, y va a derecho, claro, tal cual, un milímetro de como la golpes, cambia completamente las posibilidades, así que, eh, fue, 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 muy interesante, y la vida, ni hablar. Eso te iba a decir, y cuando salías del club, con el bolsito en el hombro, ¿por qué? Terrible, terrible, nosotros entrenábamos, de hecho, o sea, la vida de, de equipo era muy corta, porque yo, yo vivía en, casi en el centro de Shanghai, y entrenábamos a 50 kilómetros de la ciudad, eh, el equipo vivía en ese complejo, ah, eh, que me tocó estar ahí los primeros 20 días, me quise matar, me imagino, así que, bueno, hacíamos una hora, una hora y media de, de auto para ir y para volver, lo cual lo hacía muy largo, pero bueno, después estaba yo en la ciudad, entonces iba, me tenía que mover en la ciudad, y, y tenía, estabas en un hotel, estabas en una casa, vivía en un hotel, este, digamos, un departamento dentro de un complejo del hotel, sí, en frente del gimnasio donde jugábamos, espectacular, en frente del gimnasio de Pesas, un shopping, era como que bueno, estaba, sí, estaba el contenido, digamos, sí, pero la ciudad increíble, muy buena, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? La, más allá de la olvidada de la cantidad de gente, porque hay 23 millones de habitantes, en la ciudad, y es como que todo está explotado, el tráfico es, eso, o una concepción distinta de tráfico, eh, para aquellos que putean la General Paz, porque la manejan, a ese nivel, pero, todos lados, todos lados, y, y en horas pico, es imposible, de hecho, hay muchísima bici, y moto, eléctrica, este, y como no tenía auto allá, bueno, me consiguió una motita eléctrica, y iba, entre los chinos, muy bueno, la verdad que, esa, esa vida, este, por afuera del volei, en China, fue interesante, porque cada vez que salía de mi casa, era una aventura, porque, claro, no habla inglés la gente, y yo, chino, no hablo obviamente, así que, aparte no hay manera alguna de, ni siquiera, no sé, alguna foto quizás, porque hacer gestos, completamente, las palabras no tienen, difícil, porque aparte, claro, otro abecedario, la, la, la lógica es distinta, vos haces un gesto, un algo, y, y no tiene nada que ver, en Japón, por ejemplo, si, se hace así, se hace con la cabeza diciendo no, y no, se hace con la cabeza diciendo sí, al revés, al revés, sí, pero, todo el mundo lo hace de otra manera, pero bueno, son sus, este, sus costumbres, entonces, bueno, entrar en eso, y tener que adaptarte, y encontrar la forma de, de, buscar, de encontrar lo que necesitas, o de hacer lo que crees, o lo que sea. ¿Y qué manera encontraste? ¿Cuál es el sistema de Facu para? Las señas, las señas, yo soy funcionario, y creo que soy capo mal. Este, señas, dibujitos, este, mucho mimo, este, muchas sonrisas, tratando de ser, amable, claro, muy amable, porque, eh, la, la invasión, sí, se, 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 era distinto, aparece un loco, ahora rubio, de dos metros, cojínos, ya por la calle, vas caminando y te miras, le decís algo, y, y, ya te miraban un poco, tal cual, tal cual, se, se le agrandaban los ojos un poco, pero, este, muy gracioso, porque aparte, ibas dando vueltas por la ciudad, la gente sacando fotos, eh, porque, nada, por occidental nomás, si, sos el bicho raro, quieras o no, este por ahí es famoso, sacarle una foto, es lo mismo que acá tenga, pero cualquiera, todo, cualquiera que vaya, muere ocho de dos metros y medio, decís, este es cual vas que te la NBA o algo, hay que sacarle una foto, sin duda, pero, a, a ese nivel, digamos, ibas en el subte, y la gente, se quedaba mirando, se codeaban, este, a mí, con toda la gente extranjera que he visto, digamos, bueno, te sentías una rockstar, por lo que. Sí, 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 de hecho, después de un poco, después con mi novia también jodíamos, y nos podíamos hacer como los monos, viste, y nos sacaban la foto, así que, una aventura muy interesante. ¿Qué fue lo peor que te pasó, en ese sentido, estando en China, que decís, uy, acá, ¿quién me mandó acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué me pasó? O no conseguir, no sé, la comida, porque dentro de la vida de un deportista. Bueno, la comida fue un tema al principio, porque viajábamos con el equipo, sí, y, bueno, cada uno no tiene su plato de comida, sino que es un, Salad Bar, sí. Exactamente, con el plato de vidrio que da vueltas, en el medio, con toda la comida en el medio, bueno, vas dando vueltas, y con los palitos agarrás lo que querés. Y la comida, a mí no me gustó. ¿La comida de alto rendimiento allá es igual? No, 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 es la misma que comen. Ah, no comen como alto rendimiento. Ah, no está el coso de pasta, o la carne. No, comen mal, digamos, este, no por la comida china, sino que como deportistas. Sí, sí, claro, tal cual. Este, no comen bien, mucha fritura, fritura a veces, cosas raras, yo del partido, que por lo general soy sensible de estómago, este, antes de los partidos, o después de los partidos, trato de mantenerme como más liviano, porque la tensión del partido me... Aparte, no saltar ahí con... Claro, bueno, no, no está, no está buena la sensación. Entonces, bueno, después de un poco, después de dos viajes, le dije, por favor, te lo pido, a nuestra traductora, que hablaba inglés como podía también, este, le digo, por favor, háganos la comida para el par, cuando viajamos, este, occidental, porque, o sea, si lo como durante el sepano, no pasa nada, pero antes del partido, comer algo que no estoy acostumbrado, algo que no conozco, o que nunca comí en mi vida, no me cierra mucho, y lo primero que hicieron fue, por un día y medio, traernos, este, bife con papas fritas, en occidental. Claro, se ve que no entendieron muy bien. La comida occidental, nosotros comemos papas fritas y bifes. Es raro que por lo menos el entrenador, no se mete en esas cosas, más allá de la concepción. Es que no está la, ni para el entrenador, o sea, no está, es, desarrollado de ese punto. Exactamente, es, es una, es un lugar en donde se puede explotar muchísimo, de hecho, por eso, ahora agarraron este entrenador argentino, el hecho de que agarren extranjeros, jugadores extranjeros, bueno, TV, eso, Sí, hay un montón. hay muchos, o sea, de esos son los que yo sé, pero digo, hay un mundo que están tratando de abrir, y cuando van los extranjeros y muestran algo distinto, este, es como que, oh, mirá lo que hizo. A ver, entonces, se está creando de a poquito una, este, una nueva visión, este, con, con respecto al deporte, para, para aprender más, porque están muy cerrados con, con lo tradicional que hacían. y vamos a entrenar, y entrenamos, bueno, ataque, y ataque, media hora de ataque libre, sí, pero esto, o sea, sí, está bueno, pero, tiene que, técnica, táctica, otro sustento. no solamente ataque, porque ataques diez veces, vas a atacar, mil veces, vas a atacar mejor, no, hay que hacer menos, pero bien hecho. y, entonces, ¿qué encontraste allá en China, que dijiste, esto está buenísimo, y me lo llevo para casa, recién dijiste que trajiste un montón de cosas? Yo aproveché, para hacerme sacos a medida. Ah, mira. El tailor made, digamos, hay fábricas de telas, en donde vas y, te toman las medidas, y te hacen con la tela que vos querés, el saco que vos querés, como lo querés, a medida. ¿Y cuántos sacos te trajiste? Y me traje, yo me traje seis, cinco o seis sacos, este, un precio, nada. ¿Cuánto está el saco? ¿Cuánto está el saco? Más o menos. ¿Cuánto está el saco? Los habré pagado cada uno, sesenta euros, dólares. Sesenta dólares. Setenta dólares. Sí, está bien. Sin hablar. A medida. Sin hablar, mil doscientos pesos, es un negocio. Y mi novia, te cuento, o sea, yo me iba a entrenar y se iba, capaz que está escuchando. Sí, le mandamos un saludo. Y fue a tallar, por lo menos, dejá la... Claro, bueno, iba y caía con el tapado verde, el tapado azul, muy bueno. Mucha tecnología, mucha tecnología, entras a los lugares y era como todo tapizado. Hablando de tecnología, ¿ya es igual? ¿Ya tenés Twitter, tenés Facebook? No, no hay nada. Está todo bloqueado. Hay solo una... Solo no, pero hay una aplicación, que es la que ellos usan, que se llama WeChat. Sí. que sería una especie de WhatsApp, con Instagram, Facebook, Ah, tiene todo. Todo junto ahí adentro, pagan con el celular, con esta aplicación, se carga la tarjeta de crédito en la aplicación y pagás directamente de ahí, o sea que salís con el celular y basta. El tema es que, bueno, también la gente, eso también me impresionó, están como... Todo el tiempo metido, todo pasa por ahí. Terrible, todo el celular y hablan y salís afuera a comer y ves a la gente sentada en la mesa de a cuatro, dos parejas y los cuatro con el teléfono en la mano y se van mostrando cosas en el celular y siguen y se muestran. Es como que la comunicación, claro, están como muy alinados con el teléfono, que pasa un poco en todos lados, pero ahí lo vi como explotado al máximo. Imagino que ya tenés tu usuario de WeChat. Sí, porque no hay forma de comunicarse con los chinos y no más parte de WeChat te da la posibilidad. Y al que use WeChat, ¿cómo te puede encontrar? ¿Cómo estás? No sabría. Estás ahí. Estás ahí. Estás ahí. No, porque aparte te da la traducción y yo hablo con mis compañeros, por ahí tengo que ver algo, y lo escribo en inglés o en español y ellos lo ven directamente en chino y ellos me escriben en chino y yo lo veo directamente en inglés o español. Ah, esa es una gran solución, por lo menos para el entrenamiento. no tenés que estar, viste, copiando, pegando, aparte porque después vas a Google para hacer algo y está bloqueado porque Google, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, está todo bloqueado. Te puede usar con una cierta aplicación que es VPN que cambia el punto IP. Ya es un hacker. Pero bueno, claro, es otra movida, el internet no es tan bueno, tampoco, hay momentos que andan muy bien. Yo dije, en China, antes de que apriete el botón ya estoy en la otra página. y no, la verdad que es terrible el internet, sí para las aplicaciones que ellos usan, anda bien, para todo lo demás, aún con VPN, aún con... Eso te costó también, porque se habla mucho del deportista y las redes sociales en esta época. imagino que estás en Shanghai, del otro lado del mundo, decís, bueno, a ver, por lo menos quiero ver fotos de ver qué están haciendo mis amigos, porque todos tus amigos... En eso estoy acostumbrado a ver fotos de mis amigos en la playa, en enero o febrero, mientras yo estoy cagándome frío ya. Sí, bueno, pero por lo menos tienes cierto contacto. Sí, pero no fue eso lo que más... Porque, a ver, WhatsApp de todas formas anda, podés hablar con la gente. Lo que más me costó fue el tema de ver una serie, ver una película, el no poder ver nada. Por suerte, bueno, estaba con mi novia, con mi perro, entonces era como distinto, estaba ocupado, pero de todas formas el hecho de poder, no sé, me tiró en el sillón a ver una película, tenía que rezar que ese día funcione, ¿entendés? Entonces, y fue medio, fue medio un bajón de ese sentido, porque después salís, el tiempo es un asco en Shanghái, llueve muchísimo, muchísimo viento, es linda la ciudad, pero es como muy gris, muy gris el aire, aparte está muy contaminado, hay veces que mirás el edificio enfrente y lo ves como focado, no es niebla, no es polución. Tal cual. Y para esta temporada, ¿qué objetivos te trazas? Y por lo pronto, ahora, este, volver, este, a mi forma inicial, este, y estar mejor que antes, ese es mi objetivo de, de esta pretemporada y temporada en China, porque bueno, este, hasta que sean los playoff, la temporada da como para, eh, hacer distintos trabajos, porque el nivel no es altísimo al principio, entonces, da lugar también a prepararse de, de otra manera, y bueno, ese es mi, mi objetivo, estar mejor que antes, este, por eso el parate, por eso, este, la pretemporada, por eso la temporada, y después, bueno, lo que se vaya dando, esto termina, China termina, por lo general, más temprano, este, entre marzo y, febrero y marzo, eh, y bueno, en caso, en caso de que así sea, ver la posibilidad de ir a jugar, este, un playoff al, algún otro lado. Como hiciste en su momento con Qatar. Claro, exactamente, pero, ese será otro capítulo que hablaremos la próxima. pero en Qatar, por ejemplo, los, todos los libros de dos pases, de, de los demás países, habían cerrado. Sí. Y yo, a mí me hubiese gustado ir a Italia, a Polonia, a Argentina, a cualquier lado. para ver dónde te podés sumar. A jugar un torneo, de verdad. Sí, claro, también. Este, y todos los libros de pases estaban cerrados, y la única que me quedaba era ir a la playa, a Doha, que fui por la playa, digamos, así que, este, vino a venir un poco de calorcito después del invierno en Shanghai, que, que como te dije, estaba durísimo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir y acercarte a Rookies. Nosotros ya no se termina el tiempo, ya estamos cerca de la una del mediodía, ya se viene el Vorterix Ranking con el señor Mario Pergolini. Nosotros nos despedimos con el señor Facundo Conte. Muchas gracias por el Infacu y lo mejor para hoy se viene. Por favor, un placer como siempre.